Hola, te invito a que me acompañes a hacer esta mezcla de glitter. Lo primero que vamos a estar ocupando es este acrílico cristal. Yo agregué aquí una pequeña cantidad, la cantidad es a tu gusto. Yo estoy usando este de la marca Fantasy Nails, ya que hasta ahorita es la única marca que yo estoy usando. Espero más adelante poder probar nuevas marcas. Aquí les voy a estar agregando los glitters que estuve comprando el día de ayer en Hobby Lobby. Aquí les muestro los nombres. Voy a ir agregando conforme yo vaya queriendo de glitter en mi mezcla. Voy a ir agregando media cucharadita pequeña. Estas son cucharaditas en realidad muy, muy pequeñitas. Son para postres. Voy a estar agregando un poco. Miren qué bonito brilla esta. Esta mezcla de glitter me gustó. También voy a estar agregando un poquito de este que es anaranjado. Y miren qué precioso brilla el que agregué anteriormente. Voy a estar agregando un poquito más de este. También voy a estar agregando unas hojitas otoñales, ya que esta mezcla de glitter es otoñal. Es para ahora que viene el otoño. También voy a estar agregando un poco de hojitas en tono como doraditas, dorado quemado y unas doradas oscuras. Las otras eran cafecitas las primeras. Voy a agregar a estas doradas, dorado normal. Las otras son como dorado quemado. Y voy a comenzar a revolver muy bien. Aquí voy a estar agregando esta otra. Revuelvo hasta integrar todos los glitters muy bien con el acrílico. Si tú gustas agregar más glitter, puedes agregar más. Voy a mezclar muy bien. Ahorita vamos a estar probando esta mezclita también a ver qué tal se mira o se puede ver en nuestras uñitas. Aquí voy a estar agregando un poquito más de este glitter, que este me encantó. Miren cómo brilla, es como camaleón, algo así. Y voy a estar agregando un poco más de este color burgundy. Y un poquito más de naranja. Tú puedes agregar más si así lo deseas. Si te gusta con mucho glitter puedes agregar más. Pero siempre ten cuidado de que no vaya a ser más glitter que acrílico transparente. Porque si no, no va a pegar el glitter cuando lo agregues en tus uñitas. No se va a quedar bien agarradito en la uña. Aquí ya está lista nuestra mezclita. Vamos a estar probando esta mezclita. Voy a estar agregando un poquito de monómero en mi Deep Pen. Y voy a estar tomando mi pincel. Mi pincel de la marca Pana, número 10. Aquí ya tengo un poquito de monómero. Voy a estar remojando muy bien lo que es mi pincel en el monómero. Y voy a estar tomando un poco de esta mezcla que acabo de realizar. Vamos a esperar que humedezca. Y miren qué bonito se mira. Vamos a estar poniendo aquí en la servitualla. Voy a estar poniendo de esta manera para poder apreciar cómo se mira. Miren, así es como se mira. Voy a estar poniendo un poco más, ya que este me quedó un poco muy juntito. Voy a estar remojando nuevamente mi pincel en el monómero. Tomo un poco más de la mezcla. Y voy a extender un poquito más para que lo puedan apreciar. Miren qué hermoso brilla. Está perfecto para este otoño. Los colores entre verde, anaranjadito. El burgundy que casi parece como un color oscuro, un chocolate oscuro. Se mira muy bonita la verdad esta mezcla. Voy a estar tomando un poco más. Y esta mezcla está perfecta para encapsularlo en las uñas para el otoño. Se aprecia mucho más en persona que por la cámara. Está muy bonito. Miren, aquí ya con las hojitas doraditas. Qué bonito se mira. Ahora de esta preparación que acabo de hacer, voy a estar separando un poco. Y voy a estar agregando de otro tipo de glitter. A ver qué colorcito o cómo es que se mira. Qué brillo más le da. Voy a estar poniendo como la mitad más o menos de esta preparación en otro botecito. Y voy a estar agregando otro glitter. Déjenme, lo voy a tomar y les muestro. Voy a estar agregando un poquito de este otro glitter transparente. No, perdón, de este glitter que es como, son como unos círculos. Tornasol también. Voy a estar poniendo uno cafecito. Tenía pensado poner de este que quiero tratar de abrir aquí, pero no. Porque ya le he dado como un tono azul. Voy a dejarlo nada más con el café. Y también voy a estar agregando un poco de este glitter transparente tornasol. Aquí voy a estar tomando un poco. Viene siendo como oro de una cucharadita. Voy a revolver muy bien. Y vamos nuevamente con lo que viene siendo nuestro pincel mojado en monómero. Para probar este acrílico. A ver cómo quedaron esas tonalidades del brillo. Mojo nuevamente. Sumerjo mi pincel en el acrílico. Y miren, tiene mucho más brillo. Voy a extender muy bien. Bien, estaré tomando nuevamente otra perlita para mostrarles. Pero déjenme les muestro una más. Voy a estar colocando en mi servito allá. Y voy a extender un poco más la mezcla. El glitter para que puedan apreciar los nuevos glitters que estoy agregando. Y miren, ahí están los círculos. Y brilla diferente al anterior. Así que con una mezcla estamos haciendo dos mezclas. Agregando más glitter. Y eso es todo por este video. Espero les guste y les sirva. Muchas gracias. Y las veo en el siguiente video. Adiós. Aquí les muestro más de fondo. Cómo se miran. Espero y les ayude este video. Y las veo en el siguiente. Adiós.